ELECTRO BOYS Proyectando en entorno solidero ELECTRO BOYS ¿Quieren que vuelvan a Colombia? ¿Quieren que vuelvan? ¡Nemes! ¡Se les agradezco! ¡Quieren bailar! ¡Sí! Un poquito de sentimiento, señor presidente de Colombia ¡Qué malo! Había un amigo que decía, me criticaba que estaba bien pinche predicando cuando lo hacía toda la espotón Esto era el vicuicio, el vicuicio Imagínense, comienza una brinche, con un toque de boca, una patada de los huevos, un pequismo que al traje, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ayme! ¡Y miren volanes en losgrada vaches en los años de San Jordi Coria! ¡''Bien contado'' ¡Gracias! 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 que vuelven loca al público y más a los enamorados. ¡Vamos con todos, señores! Don Muñe. ¿Sí se llama Don Muñe? A ver, volvete un tantito. Volvete, volvete, volvete. Es, es, es... Haz un lado, mi amor, que no quiero leer la playera del joven de la mano. ¿Es Don Muñe? Sí, Don Muñe o Don Valle. ¡El Muñeco! ¡Ah, es un deseo! Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger.